Buenos días a todos y muchísimas gracias por su presencia. Perdón por este pequeño retraso que, por otra parte, nos ha permitido estar atentos a otra noticia, a otra información, a otro hecho que yo creo es de extraordinaria importancia para el presente y futuro de todos los españoles y, por tanto, también para el presente y el futuro de los castellanos y los reoneses. La Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2018, que a continuación se presentará ante las Cortes para su debate y aprobación, en su caso, dando así cumplimiento al plazo que establece nuestro Estatuto de Autonomía. Las circunstancias que este año permiten esto nada tienen que ver con las que impidieron presentar y aprobar en plazo el proyecto de 2017, lo que dio lugar, como perfectamente recuerdan, a la prórroga de los presupuestos de 2016. Hay que recordar que el Gobierno de la Nación estuvo en funciones durante una buena parte de ese año 2016, por lo que solo en el mes de diciembre del mismo las Cortes Generales aprobaban el techo de gasto para 2017 y el Gobierno fijaba los objetivos de déficit para este ejercicio. Por fin, las entregas a cuenta del modelo de financiación se nos comunicaron a las comunidades en el mes de abril de 2017, por lo que solo, bien entrado el año en curso, pudo tramitarse y aprobarse el correspondiente proyecto de presupuestos de la comunidad, que les reunió aquí, recordémoslo, en el pasado mes de mayo, para que yo tuviera la oportunidad de presentarles los datos y características fundamentales de los presupuestos de los presupuestos de 2017 que en este momento se están ejecutando. Este año, el Gobierno de la Nación presentó en tiempo sus previsiones económicas y el techo de gasto para los presupuestos generales del Estado del año 2018, un techo que fue aprobado por las Cortes Generales el pasado mes de julio. Casi al tiempo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera informaba los objetivos de déficit de las Administraciones para 2018, 2019 y 2020, que a su vez el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 28 de julio. Y en esa misma fecha, 28 de julio, el Gobierno nos comunicaba oficialmente las entregas a cuenta de la financiación para 2018. Así pues, la Junta ha conocido y ha dispuesto este año en plazo de todos los datos necesarios para elaborar y aprobar el proyecto de presupuestos para 2018. Y como paso legal previo para ello, la Junta aprobó el techo de gasto el pasado 7 de septiembre, que posteriormente sería ratificado por las Cortes en el Pleno celebrado el día 20 de ese mismo mes. Además, como hoy informan todos sus medios, ayer mismo la Junta y los grupos parlamentarios popular y ciudadanos firmábamos los acuerdos que deben ahora permitir que el proyecto de presupuestos que hoy se presenta y el de medidas tributarias que le acompañan avancen en su tramitación parlamentaria y sean aprobados antes de finalizar el año, para iniciar, por tanto, su vigencia el 1 de enero de 2018. Quiero significar que este presupuesto es un mensaje de estabilidad, por y a favor de la estabilidad. Nos encontramos a mitad de camino del proceso de recuperación que debe permitir que superemos todos los graves efectos que aún están presentes como consecuencia de la profunda crisis que hemos sufrido a partir del año 2008. Y también estamos viviendo, qué duda cabe, un momento muy complejo de tensiones e incertidumbres políticas e institucionales sin precedentes por el desafío separatista en Cataluña, por ese golpe de Estado permanente en que están instaladas las principales instituciones autonómicas de Cataluña. Pues bien, desde la Junta creemos que España necesita más que nunca estabilidad política y económica y que, desde luego, nuestra mejor contribución a ella es apostar por la normalidad, apostar por nuestro trabajo, apostar por lo que nos compete, presentar y aprobar unos presupuestos que impulsen la actividad económica y el empleo, que den certeza y seguridad a ciudadanos, familias y empresas y confianza a todos nuestros agentes económicos y sociales. Ese es, señoras y señores, el objetivo fundamental de un proyecto que hemos elaborado con los últimos datos y previsiones económicas y de empleo disponibles. Unos datos y previsiones que indican que 2018 será también un año de crecimiento que dé continuidad al de los últimos años, al que comenzó en el año 2014 con todavía un tímido repunte del PIB, al que se reforzó en 2015 y en 2016 y al que continúa en 2017, aunque es cierto que dé una forma más moderada, aunque firme siempre por encima del 2%. Así, la contabilidad del segundo trimestre de este año, que es el último trimestre cerrado, señala un crecimiento interanual del 2,3% de la economía de Castilla y León. Una variación positiva que se está produciendo gracias, sobre todo, a la fuerte aportación del sector servicios y de la construcción, en contraste con un comportamiento especialmente negativo del sector primario y también, aunque en menor medida, del sector industrial, debido, sobre todo, a unas circunstancias climatológicas muy adversas y prolongadas que están afectando principalmente a la mayoría de los cultivos agrícolas y también a nuestras producciones energéticas con efectos, asimismo, derivados sobre la actividad del sector servicios. Además, la demanda interna, aunque más matizadamente, sigue teniendo una aportación positiva al crecimiento del PIB, tanto en términos de consumo como de inversión, mientras que el sector exterior presenta una estabilización de las exportaciones tras cuatro años batiendo récords en sus datos, a pesar de lo cual, hay que insistir, 2017 está siendo, y creemos que así se confirmará, como el segundo mejor año en comercio exterior de toda nuestra historia económica, demostrando que hoy la comunidad dispone de una economía mucho más abierta y competitiva. Este crecimiento económico, vuelvo a decir, siempre superior al 2%, está permitiendo que en Castilla y León se siga creando empleo. Los datos de paro registrado de septiembre que hemos conocido recientemente señalan que aún hay en nuestra comunidad y deben siempre estar presentes, siempre están presentes en mis intervenciones cuando analizo los factores económicos y también la situación social, que hay en nuestra comunidad casi 157.000 personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo. Pero también indican esos datos que llevamos 45 meses consecutivos con descensos interanuales del número de parados, que hoy son casi 16.500 parados menos que hace justamente un año y que son casi 77.000 menos que en septiembre de 2013, no tan alejado, en el que se alcanzó una cifra mayor de parados para dicho mes. Con ello puede afirmarse que se ha recuperado ya el 60% del empleo destruido durante la crisis. Según la EPA del segundo trimestre de este año 2017, que es la última que conocemos, la semana próxima conoceremos la EPA del tercer trimestre, nuestros ocupados en aquel momento eran más de 975.000 y nuestra tasa de paro era del 14,4%, casi tres puntos inferior a la media de España. Pues bien, conforme a todo lo anterior se ha definido como paso previo a la elaboración de las cuentas de ingresos y gastos, el escenario macro del proyecto de presupuestos para 2018. Para ello se han tenido en cuenta las previsiones elaboradas hace algunos meses por el Gobierno de España, así como las de instituciones internacionales y los distintos informes económicos disponibles, trabajando, en todo caso, como es nuestra costumbre, con los escenarios y estimaciones más prudentes. En el año 2017, en el año en curso, en este ejercicio, esperamos cerrar con un crecimiento medio del PIB del 2,5%, conforme a la que era nuestra previsión. La tasa de paro media anual se reducirá hasta el 14%, una décima menos de lo previsto hace unos meses, cuando, como yo les recordé, les presentaba el presupuesto para 2017. De la misma manera, la creación de empleo se situará en el 2,4%, tres décimas por encima del escenario inicial para este ejercicio. En fin, ajustaremos nuestro déficit al objetivo del menos 0,6% del PIB. Y para 2018, las previsiones son de un crecimiento del PIB del 2,7%, una décima más que cuando se presentó el techo de gasto, por considerarlo así, más ajustado a las expectativas económicas, una tasa de paro media anual del 12,2%, un crecimiento del empleo del 2,4%, en torno a los 28.000 nuevos empleos, lo que nos permitiría estar muy cerca del objetivo de superar en Castilla y León el millón de ocupados, y finalmente, un déficit público ajustado al menos 0,4% del PIB. En relación a esto último, el cumplimiento de los objetivos de déficit ha requerido importantes sacrificios para todos durante todos estos últimos años y exigirá esfuerzos todavía. En 2018 habrá que volver a reducir el déficit en un 33%, pasando del menos 0,6% de este año al menos 0,4% del PIB ya citado. Y es que hay que seguir la senda de consolidación fiscal hasta que España salga del procedimiento de déficit excesivo, para que se siga manteniendo la confianza internacional en nuestro país y para conseguir que poco a poco la propia actividad económica genere mayores ingresos tributarios que contribuyan a su vez a seguir reduciendo los objetivos de déficit y de deuda pública. En el segundo semestre de este 2017 la comunidad se ha acogido al compartimento de facilidad financiera por un importe de 612 millones de euros. Pues bien, esto ha ocurrido así precisamente por haber cumplido con nuestros compromisos en materia de déficit de deuda y de regla de gasto. El resto del endeudamiento ha sido financiado en los mercados financieros a tipos similares a los del Tesoro gracias a contar con el mismo rating que el Reino de España. Nuestra comunidad tiene autorizado un límite de endeudamiento del 20% del PIB para el año 2018 frente al 24,1% de media del conjunto de las comunidades. Un límite al que contraeremos el próximo año la utilización de este recurso extraordinario que desgraciadamente la crisis convirtió en un recurso necesario, casi ordinario. En todo caso es necesario tener en cuenta que según el informe del Banco de España referido al 31 de diciembre de 2016 último año lógicamente cerrado nuestra comunidad se seguía manteniendo en el pelotón de las comunidades menos endeudadas en relación al PIB concretamente 4,5 puntos menos que la media nacional así como entre las de menor deuda viva por habitante. Si manejamos y utilizamos los últimos datos disponibles que son los de 30 de junio de 2017 ese diferencial habría aumentado con la media hasta 5 puntos menos unos datos que creo que revelan una equilibrada y correcta gestión financiera. En fin para finalizar con este primer capítulo de la presentación la situación de nuestras finanzas junto al cumplimiento del objetivo de déficit nos está permitiendo también y de forma especialmente intensa a lo largo de este ejercicio cumplir la ley de morosidad y así quiero recordar que nuestro periodo medio de pago a proveedores se situó en 11 con 23 días el pasado mes de agosto último dato disponible. Son dos las grandes cifras de referencia del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2018. La primera es su cifra absoluta. Hablamos de 10.859 con 2 millones de euros que suponen un incremento de 566 millones de euros y por tanto del 5,5% respecto del presupuesto 2017. Este es un aumento sin duda importante pero también he de indicar lo iremos viendo a lo largo de esta exposición es un aumento que viene condicionado por la subida del 22,6% de las operaciones financieras a consecuencia de los calendarios que pueden parecer caprichosos de gestión de la deuda que determinan en conjunto que este sea el presupuesto más alto de la historia presupuestaria de Castilla y León. Por eso en segundo lugar un año más adquiere todo su relieve esa cifra real y objetiva de los presupuestos que es la de su gasto no financiero un gasto que se elevará en 2018 a 9.577 millones de euros y que por lo tanto se incrementa en 330 millones de euros 329,5 exactamente que es el 3,56% en relación a 2017 329,5 millones más de gasto no financiero quiero indicarles porque ustedes están bien informados que este definitivo techo de gasto no financiero es ligeramente mayor en concreto 2,3 millones de euros al que fue aprobado como techo de gasto por las cortes el pasado 20 de septiembre y es que como en años anteriores aunque en este caso con una menor diferencia su cuantía ha variado al producirse algunas de las circunstancias que contempla la normativa de estabilidad en este caso me indican que se han estimado un aumento de las transferencias procedentes del Estado y por el contrario una disminución de los recursos procedentes de la Unión Europea que determinan esa diferencia de 2,3 millones de euros más ligeramente mayor que el techo aprobado por las cortes en todo caso quede perfectamente claro que ese techo de gasto de 9.577 con 5 millones de euros cumple plenamente con las tres condiciones que imponen tanto la ley orgánica de estabilidad como la ley de estabilidad autonómica esto es se ajusta al objetivo de déficit del menos 0,4% del PIB repetido cumple también con el límite de deuda del 20% del PIB también citado y finalmente es compatible con la llamada regla de gasto al crecer por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional según los criterios legalmente establecidos repito que de esta manera y cumpliendo estas tres condiciones nuestro presupuesto para 2018 vuelve a expresar el compromiso de Castilla y León con el esfuerzo de consolidación fiscal y la estabilidad financiera de España que tanto efecto directo está teniendo en el crecimiento económico y la creación de empleo de estos últimos años permítanme entrar ya a analizar el estado de ingresos del presupuesto para 2018 unos ingresos como es lógico en un presupuesto equilibrado estimados en esos 10.859 con 2 millones de euros también analizaré aunque sea brevemente las modificaciones más relevantes del estado de ingresos respecto al del presupuesto 2017 en cualquiera de los casos lo pueden ustedes también perfectamente seguir en los cuadros de los que disponen especialmente de aquel que desagrega los ingresos en base a los cuatro apartados a los cuales me voy a referir yo son cuatro los apartados en los cuales quiero exponerles como por otra parte he venido haciendo estos últimos años el estado de ingresos del proyecto de presupuestos para 2018 en primer lugar y como es bien sabido como por otra parte es de lógica los ingresos más importantes del presupuesto son las entregas a cuenta procedentes del modelo de financiación estas son como he indicado al comienzo de mi intervención las que fueron comunicadas oficialmente por el ministerio de hacienda a las comunidades autónomas y en particular a la nuestra el pasado 28 de julio de este año y ascienden en 2018 a 6.480 con 9 millones de euros con un crecimiento importante que pone de relieve el nuevo momento económico por el que está atravesando España del 6,2% sobre el año 2017 en estas entregas siguen produciendo un efecto negativo las cantidades que estamos devolviendo por las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009 y que son en concreto 73,9 millones de euros anuales desde el año 2015 que tras el acuerdo de ampliación de 10 a 20 años del plazo de devolución de las mismas pero frente a ese efecto negativo por contra hay que destacar también la aportación positiva de 395 millones de euros una aportación sin duda relevante derivada de la liquidación definitiva del ejercicio 2016 una liquidación que supone un incremento del 57,4% sobre la del ejercicio 2015 y por tanto una sustancial mejora de los recursos del sistema de financiación como consecuencia directa hay que insistir de la recuperación de la economía y del empleo en ese ejercicio en todo caso y pese a esa mejora de los recursos procedentes del modelo de financiación las entregas a cuenta que va a recibir la comunidad en 2018 por el modelo de financiación siguen siendo insuficientes para cubrir al menos y digo al menos los gastos de nuestras tres consejerías sociales sanidad educación y familia que van a sumar 6.607 millones de euros el próximo año se reduce por tanto la diferencia a 126 con un millones de euros pero la diferencia sigue existiendo la consolidación del crecimiento económico en España debería permitirnos abordar definitivamente la reforma del actual modelo de financiación de las comunidades autónomas esto es progresar hacia un nuevo modelo que sea lo que tiene que ser suficiente para financiar todos los servicios de competencia autonómica o al menos ese es el comentario que hoy recordamos o al menos aquellos servicios que tienen carácter fundamental carácter esencial progresar y que le permita garantizar el núcleo esencial de los mismos y la igualdad efectiva de todos los españoles en el acceso a ellos en cualquier parte del territorio nacional sin ser penalizados por el lugar de su residencia que afirmación no por reiterada más importante cuando todavía ayer en algún parlamento autonómico se reivindicaba un déficit fiscal de una comunidad en relación con el resto de las comunidades autónomas pues bien tras la conferencia de presidentes celebrada el pasado mes de enero de este año comenzaron los trabajos para esa reforma en febrero se constituyó la comisión de expertos que se acordó la designación aquí por consenso del experto por castilla y león dio continuidad al acuerdo con los grupos parlamentarios sobre los principios que debemos defender en esa reforma para avanzar en ella una vez concluidos los trabajos de dicha comisión de expertos procedería ahora convocar las reuniones correspondientes en el seno del consejo de política fiscal y financiera sin embargo las incertidumbres del actual momento político y por encima de todo la gravísima irresponsabilidad del gobierno de cataluña que hay que recordar que ni quiso participar tener presencia en aquella conferencia de presidentes ni tampoco apoyar los trabajos de la propia comisión de expertos no permiten ser demasiado optimistas sobre el rápido avance de este proceso tan necesario pues bien volviendo a las entregas a cuenta para 2018 el citado incremento de las mismas del 6,2% va a ser fruto sobre todo del aumento de la recaudación del IVA que alcanzará los 2064,1 millones de euros experimentando un crecimiento del 5,4% en contraste el IRPF sumará 1.810 millones de euros con una disminución del 1,8% por las menores retenciones e ingresos a cuenta que se han estimado a partir del 1 de enero de 2018 tras la bajada de los tipos de ese impuesto para las rentas menores que ya ha sido anunciada por el gobierno de la nación por su parte los impuestos especiales alcanzarán 962,8 millones de euros subiendo el 5,4% dentro de ellos el de mayor importe es el de hidrocarburos que aportará 606,5 millones de euros y un incremento cercano al 8% y le sigue el del tabaco con 232,6 millones de euros y un incremento del 2% ambos no se les oculta a ustedes directamente vinculados al consumo y el primero de ellos especialmente a la actividad económica finalmente dentro de este capítulo primero de las entregas a cuenta los fondos del sistema de financiación presentan también un importante aumento hasta alcanzar en 2018 1.322,1 millones de euros el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales con 897,4 millones de euros se incrementa un 11,7% sobre 2017 y finalmente el fondo de suficiencia con 424,7 millones de euros sube un 4,5% en segundo lugar y tras las entregas a cuenta se sitúan los ingresos por los tributos tradicionales y propios que la Junta gestiona he de indicar que para su estimación se ha tenido en cuenta la tendencia de su recaudación en años anteriores de esta manera la recaudación prevista de los mismos asciende a 755,8 millones de euros esto es un 0,16% más que la estimada en 2017 y es que la recaudación por los impuestos que gestionamos está desde hace algunos años prácticamente estabilizada pensemos en que sus previsiones están recogiendo los acuerdos presupuestarios de disminución de carga fiscal con los grupos parlamentarios popular y ciudadanos también en este caso los que tendrán incidencia en el ejercicio 2018 de esta manera en el impuesto de sucesiones esperamos recaudar 200 millones de euros con un ligero incremento del 2% los ingresos por transmisiones patrimoniales serán los mismos que en 2017 esto es 197 millones de 195 millones de euros mientras que por actos jurídicos documentados los ingresos esperados son de 100 millones de euros bajando su recaudación un 9% por séptimo año consecutivo recaudaremos el impuesto sobre el patrimonio con el que se exige un mayor esfuerzo y contribución redistributiva a los que más tienen aportará 38 millones de euros igual que en 2017 también igual que este año el impuesto sobre depósitos de entidades de crédito contempla ingresos por 25 millones de euros además el impuesto de matriculación aportará otros 12 con 6 millones de euros dentro de los tributos propios saben que hemos desarrollado únicamente dos en la comunidad el impuesto sobre depósito de residuos no experimentará variación 11 millones de euros mientras que el impuesto sobre el daño ambiental incluye una previsión de recaudación de 10 millones de euros más sobre un total de 74 millones en concepto de impacto ambiental de residuos radiactivos de carácter temporal finalmente el impuesto sobre el juego supondrá una recaudación de 70 millones de euros y el conjunto de otras tasas fiscales se estima en 30 con 1 millones de euros he de indicar que en 2018 se van a mantener todos los beneficios fiscales que se han venido aplicando en 2017 tanto en el impuesto sobre la renta como en los tributos cedidos tradicionales en el de sucesiones en especial y que van dirigidos al apoyo a la familia al empleo al acceso a la vivienda y al patrimonio implican por ejemplo bueno recordarlo que en nuestra comunidad los jóvenes que vivan en el medio rural no paguen impuestos autonómicos por la adquisición de la vivienda habitual y disfruten también de otros beneficios fiscales relacionados con la misma como es la deducción en el IRPF el proyecto de ley de medidas tributarias añade ahora dos beneficios fiscales más al impuesto de sucesiones y donaciones para víctimas del terrorismo y para víctimas de violencia de género el montante conjunto de todas estas ventajas fiscales ascenderá en 2018 a 294 millones de euros lo que va a suponer para nuestros ciudadanos familias y empresas una menor tributación efectiva y por tanto una mayor disponibilidad económica tras las entregas a cuenta y los ingresos tributarios en tercer lugar se encuentran los ingresos que proceden de las transferencias del Estado y de la Unión Europea así como los demás que completan la partida de los llamados ingresos no financieros del presupuesto suman en total 2.112,1 millones de euros lo que supone un aumento de recursos del 2,62% respecto a 2017 las transferencias como digo proceden fundamentalmente del Estado y tienen en la mayor parte de los casos carácter finalista suman 635,4 millones y se incrementan un 4,6% en cuanto a los ingresos procedentes de la Unión Europea destacan por su cuantía los de la PAC 924,4 millones de euros que se mantienen prácticamente estables suben un poquito pero se mantienen prácticamente estables por su parte los fondos europeos previstos ascienden a 272 millones de euros y suben estos sí notablemente el 8,3% estos fondos corresponden al marco 2014-2020 cuyos programas operativos están aprobados y se están ejecutando se potencia la ejecución de los mismos en el ecuador del marco en el ecuador del programa y así mientras el FEDER sube casi el 12% el Fondo Social Europeo se reduce el 1,75% y el FEDER aumenta el 8,5% en cualquier caso hay que recordar que las tasas de cofinanciación más bajas del marco vigente están obligando a destinar a estas actuaciones más fondos autónomos exclusivamente autónomos para financiarlas bajo el concepto de otros ingresos no financieros en este tercer apartado se recogen además un conjunto de partidas hablamos de precios públicos ingresos por prestaciones de servicios reintegro de operaciones ingresos patrimoniales que sumarán en 2018 280,3 millones de euros y aumentan el 1,7% respecto a 2017 finalmente en cuarto lugar y por lo que se refiere a los ingresos del presupuesto por operaciones financieras para el ejercicio 2018 los mismos supondrán 1.510,4 millones de euros experimentando un incremento del 9,5% en relación con 2017 dentro de ellos es necesario distinguir el nuevo endeudamiento ascenderá a 314,8 millones de euros esto es un 25,5 menos que en 2017 lo cual es lógico porque se ajusta al nuevo objetivo más reducido de déficit público para 2018 que como les he repetido será del menos 0,4% del PIB por su parte la deuda de reposición será de 1.113,8 millones de euros frente a los 781 millones de euros de 2017 con un aumento por lo tanto muy importante del 42,5% que se corresponde exclusivamente al calendario de amortizaciones y que como veremos finalmente en el gasto financiero tiene un efecto neutro en el presupuesto porque la mayor parte de ella es deuda que se amortiza al mismo tiempo que se ingresa como endeudamiento de reposición por último los ingresos por operaciones financieras del presupuesto incluyen también una partida de 45 millones de euros procedentes de reintegros por las empresas de préstamos financieros que en su día les fueron otorgados otra menor de 1,7 millones de euros de reintegros por anticipo al personal y finalmente otra de 35 millones de préstamos financieros que procederán que obtendremos del Banco Europeo de Inversiones y que la comunidad ingresará este año para ser gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda y apoyar la financiación de proyectos empresariales a través de programas de crecimiento de innovación y también de eficiencia energética Vamos a entrar ya en el estado de gastos del presupuesto para 2018 y para ello es imprescindible volver a retomar volver a tener en cuenta esa cifra real que constituye el gasto no financiero y que como ya hemos visto se eleva a 9.577 con 5 millones de euros en el próximo ejercicio esa cantidad es el límite al que deben ajustarse los programas de gasto de las distintas consejerías de la Junta eso sí una vez descontados de ella los intereses de la deuda que van a ser 288.5 millones de euros la PAC aunque la PAC es un gasto que gestiona la Consejería de Agricultura y que es trascendental es muy importante cara a la renta de los agricultores ya les he indicado 924.4 millones de euros y por último los recursos destinados a nuestras instituciones a través del presupuesto de las Cortes de Castilla y León que serán 31.2 millones de euros un 2% más que en el año 2017 he de repetir que en los presupuestos 2018 se reducen ligeramente de nuevo los intereses que pagamos por el endeudamiento gracias a un escenario de bajos tipos de interés y también a una buena gestión de nuestra cartera de deuda que ha posibilitado la refinanciación de aquellos préstamos más caros con que financiamos los presupuestos en los años más duros de la crisis la comunidad ha sido siempre bien valorada por los mercados y ello nos ha permitido mantener unos reducidos costes financieros a pesar del incremento progresivo anual de la deuda pública así pues y esta es otra cifra fundamental del presupuesto las consejerías de la Junta las nueve consejerías de la Junta van a disponer en 2018 de 8.333 con 4 millones de euros como verdadero gasto no financiero con el que deben atender prácticamente todas sus políticas activas de gasto recursos a los que deberán añadirse perdonen que insista esos 924 millones de euros dirigidos a la PAC que se gestionan por la consejería de agricultura de esta manera las consejerías aumentarán su gasto efectivo en 2018 en 330 con 5 millones de euros respecto a 2017 lo que supone un estimable incremento medio del 4,1% sobre el gasto del actual ejercicio he de indicarles a título de ejemplo que gracias a ese aumento y al producido ya en los últimos tres presupuestos las consejerías en 2018 van a disponer de un gasto más de mil millones de euros mayor más de mil millones de euros superior al que tuvieron en el todavía no muy lejano año de 2014 un gasto además del que casi el 80% se destina a gasto social vemos de esta manera como en el año 2014 se produce el punto de inflexión en la disminución de los recursos no financieros disponibles por la consejería de la junta y que a partir de ese momento comienza el incremento de esos recursos hasta el punto de que este año 2018 el conjunto de ese gasto será mil millones de euros más que lo fue en el año 2014 es sin duda alguna un dato que revela que este es un presupuesto que ya se instala aunque muchos de los efectos económicos y sociales aún se hayan corregido en lo que podemos denominar una época claramente posterior a la crisis pues bien de todo ese gasto financiero de esos 8.333 con 4 millones de euros como también les he adelantado 6.606 millones van dirigidos a las tres consejerías sociales sanidad educación y familia que de esta manera van a recibir 230 millones de euros adicionales de esos 330 millones de incremento total de las consejerías en 2018 quiero indicarles y también tienen al respecto algún cuadro muy representativo en el dosier que se les ha entregado que estamos hablando de la segunda cifra de gasto social más alta de nuestra historia presupuestaria desde que se hicieron las principales transferencias a la comunidad este gasto social de 6.606 millones de euros solamente se superó en 5 millones de euros en el año 2010 claro que con una gran diferencia que en aquel ejercicio el conjunto de las consejerías dispuso de casi 900 millones de euros más esto que demuestra claramente que hemos recuperado el pulso del gasto social que nos acercamos con esos 5 millones de diferencia a nuestro techo de gasto social y que por el contrario el mayor sacrificio fue la prioridad lo hemos dicho ahora se puede comprobar ha recaído como tenía que ser porque la prioridad presupuestaria era el gasto social en el resto de las seis consejerías de la Junta hay que tener en cuenta también que una parte de nuestros recursos autónomos como indiqué van dirigidos a la obligada cofinanciación de los programas operativos de la Unión Europea pese a lo cual el conjunto de nuestros servicios públicos fundamentales absorbe el 87% de todos los recursos autónomos autónomos no financieros disponibles creo que estos datos y cifras evidencian de nuevo el compromiso constante de la Junta con la mejora y con la calidad de los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos un compromiso que se traduce un año más en una clara prioridad presupuestaria de las mismas de los mismos y que tiene su reflejo en las valoraciones externas publicadas sobre calidad y equidad de nuestras políticas sociales en 2018 el presupuesto de la Consejería de Sanidad alcanzará su máximo histórico hablamos de 3.588 con un millón de euros es decir 111 millones de euros más que en 2017 entre otros objetivos esto servirá para apostar más intensamente por el reconocimiento formación y promoción de los profesionales de la salud por la modernización de infraestructuras y equipamientos con un aumento muy importante de las inversiones reales de la Consejería en casi el 16% y por el reforzamiento de las actividades de investigación biomédica e innovación sanitaria un 7,5% más por su parte el presupuesto de la Consejería de Educación será de 2.044 con 5 millones de euros es decir 68 millones de euros más que en 2017 con prioridades claras en materia de calidad educativa hablamos del refuerzo de materias básicas así como del bilingüismo y el uso de tecnologías en materia de equidad atención a la diversidad un avance muy importante que luego detallaré en el programa de gratuidad de libros y también la bajada el próximo curso del 5% en las tasas universitarias la puesta en marcha de nuevos apoyos para la investigación universitaria y en fin el despliegue del nuevo modelo de formación profesional dual y por su parte el presupuesto de la Consejería de Familia alcanzará los 974,2 millones de euros que serán 48,8 millones de euros más que en 2017 de tal manera que también este será su máximo histórico lo que permitirá avanzar en la garantía de los derechos de las personas en situación de dependencia dentro de los acuerdos del diálogo social con un incremento de 34 millones de euros hasta llegar a 588 millones de euros y también fortalecer la colaboración con las entidades locales a través del acuerdo marco para garantizar el mejor acceso al servicio perdón al sistema de servicios sociales y de sus prestaciones junto a esta prioridad social a la que me acabo de referir nuestras otras dos grandes prioridades en 2018 porque lo son de toda la legislatura son consolidar la recuperación económica y el empleo de calidad y también fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad señoras y señores la recuperación económica exigía exige sin duda un impulso inversor después de años en que ha habido que sacrificarlo como hemos intentado explicar dentro de la responsabilidad de establecer prioridades para atender como hemos hecho sobre todo a las políticas sociales quiero decir que esto tiene reflejo en este proyecto de presupuestos con un fuerte incremento de sus inversiones reales un incremento del 16,7% hasta alcanzar los 620,7 millones de euros desde que los ingresos lo han vuelto a permitir el capítulo 6 lleva creciendo en los últimos cinco ejercicios y crece de una forma muy intensa en este y esto lo quiero destacar siendo su capítulo 6 el que más crecimiento tiene de todo el presupuesto este aumento de la inversión se extiende a todas las políticas de gasto destacan desde luego las inversiones de la consejería de agricultura que suben el 26,3% y de la consejería de fomento que suben el 21,8% es lógico tradicionalmente fueron y deben ser las consejerías más inversoras pero también crecen a buen ritmo las inversiones de la consejería de economía 13,5% y de la consejería de cultura 12,2% igualmente se benefician de un importante crecimiento las inversiones de las consejerías sociales porque toda la inversión es social pero de forma especialmente intensa la de las consejerías que gestionan los servicios públicos fundamentales piénsense que las inversiones de la consejería de familia crecen el 22,6% que las de la consejería de sanidad el 15,8% y las de la consejería de educación el 8,1% por cierto un aumento de las inversiones sociales que responde a un compromiso bien recordado el asumido en el plan de inversiones sociales prioritarias cuya anualidad para 2018 va a superar en 50 millones de euros la prevista en el citado plan hasta alcanzar los 198 millones de euros dentro del plan anexo de inversiones sociales prioritarias además de lo anterior además de este impulso inversor y para contribuir al dinamismo de la economía de Castilla y León estos presupuestos contemplan también 182,7 millones de euros de ayudas empresariales de ayudas a nuestras empresas tanto ayudas de carácter financiero como ayudas a fondo perdido en concreto estas últimas las ayudas a fondo perdido crecen en el presupuesto un 4,1% hasta alcanzar los 117 millones de euros por su parte los apoyos de carácter financiero a las empresas se van a producir a través de diversos instrumentos cofinanciados por FEDER y por FEADER por importe de 35,7 millones de euros así como de ayudas reintegrables reembolsables por importe de otros 30 millones de euros que contemplan por primera vez actuaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables dirigidas a nuestras empresas por supuesto el proyecto de presupuestos para 2018 también consolida el apoyo al sector empresarial con otras medidas financieras en forma de avales hasta un importe o límite máximo de 1.150 millones de euros y es que el apoyo y la garantía de la Junta va a seguir siendo fundamental para facilitar a nuestros emprendedores el acceso a la financiación que sus proyectos necesitan hay que añadir a lo anterior las inversiones materiales reales que desde el Instituto para la Competitividad Empresarial ICE se acometerán en 2018 por un importe de 24,6 millones de euros destinadas a garantizar la competitividad de nuestro tejido productivo poniendo a su disposición suelo en las mejores condiciones económicas de mercado en el presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda que va a ser de 366,9 millones de euros destaca la disminución de sus operaciones estrictamente financieras en un 55,5% motivada fundamentalmente por la gestión y amortización en 2018 de un menor volumen de recursos en relación a los que se han gestionado se están gestionando en 2017 sin embargo y esto es lo más trascendental sus operaciones financieras crecen un 5,3% en particular con 54 millones de euros para inversiones lo que como he dicho supone un aumento de las mismas del 13,5% que por ejemplo permitirá la ejecución de los compromisos asumidos en los planes industriales del sector del automóvil en Ávila Valencia y Valladolid y también con 90 millones de euros para transferencias de capital que suben un 4% para impulsar la competitividad industrial por su parte las políticas de empleo dispondrán en este presupuesto de 304 millones de euros con un crecimiento del 4,1% porcentaje en el que también aumentarán conforme a lo acordado los recursos del plan de empleo para 2018 para ello el presupuesto de la consejería de empleo sube hasta los 297,2 millones de euros y recoge el compromiso de destinar al menos 90 millones de euros de fondos estrictamente autónomos a estas políticas de empleo con una triple finalidad más creación de empleo mayor calidad en el empleo creado y un empleo con más derechos entre otros objetivos el presupuesto de la consejería de empleo prevé recursos para extender el apoyo a los autónomos que hayan agotado el plazo de la tarifa plana de sus cotizaciones para incrementar también los apoyos a los trabajadores de los centros especiales de empleo y para reforzar las medidas de prevención de riesgos laborales además hay que insistir en que la salida de la crisis nos debe llevar a un modelo productivo con un crecimiento más inteligente basado en el conocimiento basado en la innovación este proyecto de presupuesto recoge también un nuevo esfuerzo en la política de ciencia y tecnología a la que destina 236 millones de euros volviendo así a aumentar un 7% de los recursos destinados a ella respecto del año anterior quiero indicar que esta cifra representa ya el 2,8% del gasto no financiero de las consejerías y por tanto supone un impulso nuevo para conseguir la meta de llegar al 3% comprometido al final de esta legislatura en un año agrícola tan adverso el gasto de la consejería de agricultura y ganadería es como ustedes pueden comprobar el que más crece de todas las consejerías de la junta hablamos de 476 millones de euros con un crecimiento del 8,8% además sus operaciones financieras suben un 7% la segunda consejería que más suben hasta alcanzar los 431 millones de euros y como queda dicho experimenta el mayor incremento de todas las consejerías en su capítulo 6 capítulo de inversiones reales unos recursos de la consejería de agricultura que no me canso de repetir se complementarán con los 924,4 millones de la PAC sin olvidar tampoco en este punto la eliminación de las tasas agrícolas y agroindustriales que para 2018 establece y fija el presupuesto con todo ello desde las políticas agrarias se pretende avanzar en cuatro retos fundamentales el rejuvenecimiento formación y modernización del sector primario su estabilidad a través de un conjunto de medidas estructurales frente a situaciones climáticas tan adversas como la sequía que sufrimos con un esfuerzo especial en materia de seguros agrarios el mayor esfuerzo inversor en infraestructuras agrarias y el incremento de la competitividad del sector dentro de las políticas de carácter económico y en este caso también con un claro matiz social hay que mencionar también las prioridades que para 2018 se plantea el presupuesto de la consejería de fomento y medio ambiente cuyas operaciones no financieras aumentan el 8,95% y superan los 474 millones de euros esas prioridades son las relativas en primer lugar a las de conservación mantenimiento refuerzo y renovación de firmes y seguridad vial en la red autonómica de carreteras con un importante incremento de inversiones de casi un 44% respecto a 2017 las de conservación y mejora del medio natural y al desarrollo durante todo el año de la estrategia de lucha contra incendios y finalmente las de política de vivienda con especial atención a las ayudas al alquiler en apoyo de personas y familias con rentas más bajas ayudas que también suben el 44% en 2018 respecto a 2017 por su parte la consejería de cultura y turismo crece en su conjunto un 4,8% para disponer de 125 millones de euros en 2018 aumentan los recursos de todas sus políticas las de restauración y conservación del patrimonio las de fomento y promoción de las industrias culturales las de comercialización turística y las de apoyo a los deportistas tanto de alto rendimiento como de cantera a destacar también el incremento que ya señalé de su capítulo de inversiones reales finalmente la tercera gran prioridad del presupuesto 18 como de la legislatura es como ya cité el fortalecimiento del proyecto de Castilla y León por ello la apuesta por el municipalismo y la apuesta por la cohesión territorial tienen su reflejo en este proyecto que les estoy presentando con cantidades incrementadas y dirigidas a las entidades locales así como con un crecimiento de la cooperación sectorial precisamente para favorecer la cohesión territorial y favorecer el sentimiento de una comunidad solidaria y preocupada por los problemas de todos se incluyen en este proyecto por segundo año consecutivo y como anexos las actuaciones tanto del plan de dinamización económica de los municipios mineros de Castilla y León 16-20 por un valor de 19,9 millones de euros en 2018 y del plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria por valor de 36,8 millones de euros en 2018 unos planes que fueron aprobados con un elevado consenso político y social y en los que se aunan esfuerzos de las distintas administraciones públicas y de los agentes económicos y sociales la cooperación económica con los entes locales alcanzará en 2018 296,3 millones de euros aumentando el 2,3% dentro de ella la cooperación sectorial alcanza los 218 millones superando así la cuantía de 2017 y la cooperación económica general crece un 2,98% hasta los 77,9 millones de euros que serán transferidos a los ayuntamientos y diputaciones de forma directa lo que les va a permitir disponer de más recursos incondicionados para sus políticas en consonancia con nuestra apuesta municipalista el presupuesto de la consejería de la presidencia es el más entre comillas humilde de todos contará con 125,2 millones de euros subiendo un 2,7 respecto a 2017 además de esos recursos mayores para la cooperación económica general contempla otros dirigidos a la mayor cohesión territorial también como es lógico al desarrollo de los procesos de empleo público que se ponen en marcha en este año 2017 y finalmente y esto me gustaría destacarlo porque es otra importante novedad a la propia ordenación del territorio quiero señalar que una disposición adicional del proyecto de ley de presupuestos prevé la posibilidad de dotar a lo largo del año 2018 el fondo autonómico de compensación con 25 millones de euros para financiar una primera anualidad del plan de convergencia interior posibilidad que como es lógico está condicionada a la aprobación previa del mapa de las unidades básicas de ordenación y de servicios en el territorio a modo de resumen y en relación con las prioridades de gasto cabe calificar este presupuesto como un reflejo coherente y actualizado de nuestro programa de gobierno y también por supuesto de los acuerdos políticos y sociales que venimos alcanzando ayer el último para su desarrollo y entro ya para finalizar mi presentación a analizar la clasificación económica del gasto siendo estas las principales características de los distintos capítulos capítulo 1 gastos de personal también lo pueden ver en el gráfico tradicional asciende a 3.678 con 6 millones de euros y crece el 1.5% sobre 2017 una subida que justamente contempla el incremento del 1.5% de las retribuciones de los empleados públicos si bien es necesario advertir por exigencia legal que tanto esta subida salarial como la oferta de empleo público para 2018 ambas contempladas en el texto articulado del proyecto de ley quedan supeditadas en sus efectos a la aprobación por el Estado de la correspondiente normativa marco ya en sus presupuestos generales ya a través de una norma de una ley específica que las habilite del total del capítulo 1 las consejerías sociales insisto sanidad educación y familia consumen el 86,7% del gasto de personal quedando el resto para las otras seis consejerías y también para las instituciones de la comunidad un dato que sin duda demuestra como la actividad de nuestra comunidad está fundamentalmente centrada en la prestación de los servicios públicos más demandados y valorados por los ciudadanos a todos los profesionales de esos servicios hay que agradecerle su esfuerzo y hay que reconocer en ellos la causa principal de la buena valoración que tanto los ciudadanos como las evaluaciones externas vienen haciendo de los resultados de calidad y equidad de esos servicios en cuanto al capítulo 2 gastos corrientes al mismo se destinan 1.430,4 millones de euros con un crecimiento del 3,9% sobre 2017 también este es un capítulo que acredita el carácter social del presupuesto y así las consejerías sociales asumen el 94% de todo el capítulo y también de su incremento en 2018 destinándolo por ejemplo al funcionamiento ordinario de los hospitales de los centros de salud de los colegios del comedor y transporte escolar de los centros de mayores y de otros centros sociales hasta un total de 1.343,5 millones de euros pensemos que solamente la consejería de sanidad alcanza la cifra de 988 millones de euros y su capítulo 2 crece un 4,5% por el contrario el resto de las consejerías en concreto las consejerías no sociales limitan a 79,2% millones de euros sus gastos corrientes lo que creo que es una manifestación de austeridad en la gestión pública capítulo 3 gastos financieros está dotado con 288,5 millones de euros de esta cantidad 280,3 esto es el 97 son intereses de la deuda pública y el resto son fundamentalmente intereses derivados de los préstamos a las empresas así como de algunas líneas de descuento a las que los proveedores y acreedores se pueden acoger como ya he indicado por cuarto año consecutivo aunque de forma más moderada se reduce la cifra de intereses de la deuda en este caso se reduce un 0,75% se han mantenido las buenas condiciones en los mercados financieros derivadas de la recuperación de la economía y del empleo lo que fíjense pese al incremento es verdad que un incremento progresivamente inferior de la deuda nos está permitiendo al mismo tiempo pagar año tras año menos intereses el capítulo 4 es el de las transferencias corrientes contempla 2.812 con 9 millones de euros con una subida del 3,8% respecto a 2017 el incremento de este capítulo 4 es en 2018 de 104 millones de euros más sobre 2017 el 91,7% de ese aumento de 104 millones lo reciben las tres consejerías sociales el resto se destina básicamente a más ayudas al alquiler de viviendas que es como indiqué una de las prioridades del gasto de la consejería de fomento en 2018 quiero subrayar que descontando los recursos de la PAC el 95,5% de todo el gasto de este capítulo 4 es gestionado por las tres consejerías sociales para entre otros conceptos pagar la factura farmacéutica mantener los programas de gratuidad de libros el apoyo a la enseñanza concertada la financiación de las universidades públicas así como el gasto en dependencia renta garantizada y otras prestaciones sociales el incremento de recursos al que me he referido en el año 2018 va por ejemplo a permitir destinar 15,5 millones de euros a la gratuidad de libros de texto para los alumnos con un aumento por lo tanto de más del 24 perdón de casi el 24% sobre 2017 una dotación que va a permitir ya en 2018 que más de 100.000 alumnos tengan libros de texto totalmente gratuitos estamos hablando de casi el 50% del total va a permitir el incremento del capítulo 4 en 2018 destinar 79 millones de euros a la renta garantizada de ciudadanía con un crecimiento anual del 3,27% 601 millones de euros a la factura farmacéutica con un aumento del 4% y 149 millones de euros a las prestaciones económicas a la dependencia que por tanto subirán un 13,5% los capítulos 6 y 7 del presupuesto operaciones de capital son inversiones y transferencias de capital el conjunto de estas operaciones de capital del nuevo presupuesto suman 1.367 millones de euros presentan por lo tanto un muy significativo crecimiento del 9,5% respecto a 2017 hay que reiterar que a lo largo de la crisis han sido estos dos capítulos de gasto que hemos sacrificado para concentrar los menores recursos disponibles en aquellos otros capítulos de los que dependía y depende fundamentalmente el mantenimiento y el funcionamiento de las grandes políticas sociales y servicios públicos que son capítulos que habitualmente llamamos de gasto corriente pero que no son de gasto corriente son capítulos para el mantenimiento de los servicios públicos y por ello esenciales para la comunidad y la gran prioridad de sus presupuestos no obstante este es ya el quinto año consecutivo de crecimiento de las operaciones de capital lo que en 2018 va a producirse como ya he adelantado tanto por el importantísimo aumento de las inversiones reales un 16,7% como por la subida de las transferencias de capital un 4,1% son los capítulos que más aumentan en el presupuesto gracias a lo cual el conjunto de las operaciones de capital del presupuesto 2018 pasa ya a representar el 12,6% del total del mismo ganando así peso año tras año por último los capítulos 8 y 9 operaciones financieras el capítulo 8 está dotado con 94,2 millones de euros y disminuye un 14,2% fundamentalmente por la menor formalización de préstamos con el BEI en el próximo año incluye por una parte los 25 millones de euros que se van a ejecutar en 2018 del préstamo formalizado con el BEI en 2017 por un total de 75 millones de euros para apoyos reintegrables a las empresas para su crecimiento innovador de esos 75 50 se están gestionando este año 25 se enriquecen en el presupuesto 2018 también se va a dotar de fondos BEI al EREN con 10 millones de euros para financiar actuaciones de eficiencia energética y energías renovables dentro de los apoyos financieros a las empresas se incluyen también en este capítulo 8 los instrumentos financieros tanto el instrumento del ICE 20,3 millones de euros como el instrumento financiero empresarial de la Consejería de Agricultura otros 22,1 millones de euros y por último se prevé la dotación de 8 millones de euros para la sociedad Valladolid alta velocidad correspondiente a la aportación de la Junta de Castilla y León por último el capítulo 9 recoge las operaciones de gasto para amortización de la deuda pública que vencerá el próximo año y que se cifran en 1.187,5 millones de euros con un ascenso de casi el 27% quiero indicar que prácticamente la totalidad la mayoría de ese gasto 1.148 millones es para deuda que simultáneamente se amortiza esto es constituye un gasto y se repone esto es supone un ingreso una cifra que por lo tanto tiene un efecto neutro en el presupuesto y es una consecuencia de la gestión del calendario de nuestra deuda pública el resto de este capítulo se destina a la amortización de préstamos empresariales reembolsables y a la deuda de provincia finalmente disponen ustedes también de una clasificación orgánica del gasto a la que creo que he hecho ya adecuada referencia a lo largo de toda esta presentación y en la que queda bien definida además de las cifras globales y los porcentajes de cada una de las consejerías las características y prioridades de este proyecto de presupuestos para 2018 que ha aprobado esta mañana la Junta de Castellín Castilla y León y que a continuación será presentado ante las Cortes de Castilla y León de la Junta 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 de Castilla y León